En el archipiélago de Madre de Dios, en la Patagonia chilena, caen 10 metros de lluvia cada año y los vientos soplan a más de 120 kilómetros por hora. Estas condiciones hacen que la mayor de sus 54 islas sea conocida como la Isla Imposible, pero también lo han convertido en un paraíso geológico casi sin lugares planos. Se está preparando por parte de Cancillería los documentos para que se postule ante la UNESCO para ser un patrimonio natural. Hay muchos lugares que han sido declarados patrimonios de la humanidad, pero en Chile ninguno dentro de la categoría natural. Con una extensión de más de 116.000 hectáreas, hoy el archipiélago está completamente desierto. Pero fue habitado hace unos 6.000 años por los Cahuéscar, indígenas nómades que recorrían en sus canoas los canales y fiordos de esta parte de la Patagonia. Desde hace dos décadas, la asociación francesa Centreter organiza cada dos años expediciones a este remoto lugar. La última de ellas terminó el 1 de marzo y centró su trabajo de exploración principalmente en la parte norte del archipiélago, donde se encuentra el mayor sistema de galerías subterráneas de más de 3.500 metros. En viajes anteriores se han hallado rastros de pinturas rupestres y vestigios de la cultura de los Cahuéscar, también conocidos como alacalufes, que recorrían los canales patagónicos y su extrema geografía apenas vestidos con pieles de lobo de mar.